...años... ...tambando a poder que yo era en el mundo del promedor... ...porque yo cuando los preados se me diga que ya era el señor Javier Ramirez... ...el es el cabrín, el es el cabrín, el es el cabrín, el ex filialista de los años altos... ...y el cabrón se los... ...le los agrio, como les amaré... ...y ya tenía las historias a partir de eso... ...que se los es un historiador... ...se es un historiador, se los es un chatatá... ...no? ...en este negocio de los espectáculos de San Martín... ...no se los es un historiador... ...por eso no se los es un historiador... ...se los han quitado el chatatá... ...no, no es cierto... ...no se los han quitado el espectáculo, para que no se los más cansados... ...vamos a iniciar con un toque de campanilla... ...de los dos que nos dan un gorgo... ...no, perdón, pero no hay que estar... ...no, perdón... ...no, perdón... ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!